Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo nuevo platino que he sacado de Batman, de Telltale Series Ya sabéis, esta serie de juegos de Telltale que suelen ir sacando cada poco tiempo, bueno entre comillas poco tiempo, ya han sacado unos cuantos ya Pero bueno, es el primero de Batman, hay otro que estoy jugando ahora, pero el primero de todos ellos, pues el platino es muy muy sencillo De hecho no estáis viendo de fondo el platino por una sencilla razón, y es que quería avisaros de que el vídeo lo pondré a lo último Porque evidentemente hay spoilers, es un juego que todo es historia, o sea me refiero que todo es trama Entonces si os enseño las imágenes sin avisaros, pues vais a tragaros un spoiler ahí bastante bueno Entonces pues bueno, para avisaros, no quiero que os traguéis ningún spoiler y pondré ahora el vídeo Así que bueno, ahora supongo que haré una transición y ahora estáis viendo el vídeo Así que nada, simplemente el platino era muy sencillo, era jugar al juego, o sea de los platinos más sencillos que tengo la verdad Simplemente era pasarse el juego y listo, salta el platino Hay algunos juegos de Telltale que hay que buscar alguna cosa secundaria o lo que sea Pero bueno, en este caso pues simplemente era pasarse el juego y listo Así que nada, el segundo también me parece que no tiene ni una cosa extraña Así que será pasarse el juego y también será el platino Y poco más, no quiero valorar el juego porque es que todo es narrativa Así que bueno, puedo decir que jugablemente es lo mismo de siempre O sea, si habéis jugado un juego de Telltale, pues encontraréis lo mismo de siempre Y en lo narrativo, pues a mí me ha gustado Lo que pasa que bueno, es que la gente está un poquito quemada con estos juegos de Telltale A mí me siguen gustando, pero eso ya es algo personal Así que a mí la historia me ha gustado Eso sí, siempre como todos los juegos de Telltale El primer capítulo y el segundo cuesta arrancar un poco Sino que después ya el tercero, cuarto y quinto es donde ya de verdad coges Te enganchas a la historia y disfrutas Eso sí, avisaos también de que hay muchos, muchos, muchos errores De tema de traducción y todas estas movidas Que yo flipo como puede salir un juego con errores de traducción No errores de que digas, ah, esa palabra está mal No, no, no O sea, me refiero a errores de que de repente sale en inglés De repente sale en castellano De repente el castellano parece que es algo neutro O sea, me refiero a que hay palabras latinas Hay palabras españolas No sé, es como un revuelto de todo Y además hay errores Luego también hay bajadas de FPS Sobre todo en el último capítulo de todos Hay algunas bajadas interesantes Son fallos que yo veo muy, muy graves en este tipo de juegos Porque este tipo de juegos simplemente es una historia Tocar cuatro botones Y ya está O sea, para contar esa historia necesitas un juego que vaya fluido O sea, para no estropearte la historia Una traducción o un doblaje que sería mejor Pues adecuado Porque es todo esa historia Y nada, que la interacción con los botones Sea algo un poco medianamente interesante, ¿no? Pero bueno, la verdad que en dos Dos de los pilares falla un poquito Este, este, bueno, un poquito No, son fallos que hay que penalizar, la verdad Y os aviso desde ahora por si yo que sé A ver, que se puede, se entiende toda la historia Y toda la movida Pero me refiero que son fallos que, joder En este tipo de juegos no puedes tener Si me dices que es un juego de mundo abierto Donde la narrativa, pues igual importa más bien poco Pues, joder, igual hay una frase en inglés O que sea O hay fallos de traducción Pues no importan tanto Pero, joder, en un juego que es toda historia Me parece totalmente No sé, inaceptable Que haya fallos de estos Tontos, ¿no? No, no, no lo sé Pero bueno Da igual, sin más El juego me ha gustado bastante Pero con esos fallos Con esos contras Y poco más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis, como siempre Un like favorito Les agradezco muchísimo Y nada, nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós